Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y cofundador de Embolsa.net y hoy, como hacemos cada semana o intentamos hacer cada semana, vamos a repasar un poco el mercado y vamos a plantear distintas estrategias de trading. Para esta semana es muy importante seguir al mercado de cerca porque estamos en una zona límite. Ahora veremos por qué estamos en esa zona límite, sobre todo para el mercado europeo puesto que se tiene que definir en los próximos días. Gracias a esa decisión que tiene que tomar el mercado europeo podemos plantear una idea de trading para esta semana, así que vamos no solo a repasar los principales activos sino a plantear ideas de inversión para los próximos días. Lo primero, siempre tenemos que ponernos en situación y para ponernos en situación, qué mejor que echarle un vistazo al índice global de acciones. Índice global de acciones que, desde hace varias semanas, digamos un par de meses, a partir del día, a finales de marzo, principios de abril ratificó técnicamente su cambio de tendencia. No solo por situarse por encima de la media móvil sino que además fue capaz de superar su directriz bajista. Eso ya lo comentamos en vídeos anteriores y estuvimos siguiendo de cerca este proceso correctivo. Comentamos, recuerdo que hablábamos, de la posibilidad de ver un proceso correctivo o el primer proceso correctivo de la teórica nueva tendencia alcista y así se ha producido en las últimas semanas. Lo importante, esa corrección se ha transformado o ha seguido evolucionando dentro de la tendencia alcista pasando a convertirse en un nuevo impulso alcista. De hecho, aquí podéis observar cómo el indicador en el señales nos ha marcado esa señal de entrada. De hecho, hace varias semanas ya decíamos que nosotros, desde Embulsa.net, ya estamos posicionándonos en el mercado de acciones. Ya estamos tomando posiciones en el mercado de acciones para completar así nuestras carteras. De hecho, la cartera americana ya está completa y ahora veremos un poquito la diferencia entre Estados Unidos y Europa, que yo creo que es sustancialmente importante y, sobre todo, en qué nos tenemos que fijar en el mercado europeo, porque probablemente, si todo va bien a lo largo de esta semana, entremos en una fase de compras clara para el mercado europeo y, entonces, tengamos que empezar a cargar la cartera europea. Bueno, pues estamos en una semana clave, no solo porque deberíamos de continuar en ese nuevo impulso que se ha iniciado en esta tendencia alcista del mercado global. Por tanto, ahora lo que nos tocaría sería observar y ver cómo el mercado de acciones sigue creciendo, buscando ya su zona de máximos, su zona de máximos del pasado mayo del año 2015. Porque si esto ya empezamos a darle una nomenclatura impulsiva, pues si tendríamos aquí el primero y tendríamos aquí el número dos, iríamos a por el movimiento tres. Y, como poco, pues vamos a darle un desarrollo del 100%. Digamos que todo el movimiento uno se va a repetir y fijaros que el movimiento tres va a tener recorrido suficiente como para atacar o moverse en el entorno que estamos comentando anteriormente de una nueva fase impulsiva. Evidentemente, no lo va a hacer de manera lineal, sino que irá caminando en este entorno. ¿Vale? Ese es el escenario más probable que barajamos. Tenemos que confiar a la tendencia y tenemos que seguir avanzando. Existe una posibilidad menor, con menor probabilidad de que se vaya a cumplir, de que todavía la corrección número dos no haya concluido. ¿Vale? Os lo voy a señalar para que lo tengáis en cuenta. Es decir, que todavía nos quede una parte más de ese proceso correctivo para después ya lanzar el movimiento número tres. Pero, a priori, este escenario lo contemplamos como plan B. El plan A sería que directamente ya aquí estuviésemos en esa fase impulsiva. ¿Vale? Bueno, pues, tendencia artista clara en el mercado. La diferencia es sustancialmente clara entre el mercado americano y el mercado europeo. Uno, mercado americano, lunes, atacando la zona de máximos históricos. Si vemos el futuro, atacando esa zona e inclusive intentando superarla. Sin embargo, el mercado europeo, el Héctor 600 todavía no ha ratificado técnicamente su cambio de tendencia. Pero, fíjense en la situación actual. Está en una zona de incertidumbre, puesto que, si cae y rompe esta directriz, activaría un impulso bajista y, si es capaz de remontar y superar este máximo, estaría confirmando un cambio de tendencia. Fijaros la delicada situación en la que nos encontramos, puesto que tiene que salir de este rango y, sea por donde sea que salga, veremos un movimiento que tendrá consecuencias para las próximas semanas e inclusive meses. Es decir, si empezamos a ver subidas en el mercado europeo y consigue superar esta zona, entraremos en una tendencia artista clara. Y, señores, muy importante, entramos en fase de compras de acciones. Tenemos que cargar la cartera de acciones europeas. Estamos de momento en stand-by, sin precipitarnos en las decisiones, pero lo que sí está claro es que aquí se tiene que decidir. Obviamente, si el mercado global de acciones está en un movimiento artista, existe una alta probabilidad de que lo que veamos sea la ratificación de la nueva tendencia. Si no es así, si vemos cómo Europa empieza a retroceder, cuidado que lo que vendría es un nuevo impulso a la baja que podría dirigir a Europa a la zona de mínimos. Pero, como digo, como primera alternativa, lo que pensamos es un pensamiento comprador, un pensamiento alcista. Dicho esto, otra diferencia entre Europa y Estados Unidos, la situación industrial, claramente diferenciada en los dos mercados. Mercado americano, todas las industrias alcistas, todas las industrias con fuerza, claramente el dinero está entrando en el mercado americano. Mercado europeo, escasamente cuatro industrias son alcistas y ni una presenta fuerza positiva. A día de hoy, la estructura industrial de Europa no es la más apta como para hacer carteras de acciones. Sin embargo, Estados Unidos parece que todo va como una seda en cuanto a su situación industrial. Fuertes con respecto al mercado global de acciones, con lo cual el dinero que está dentro del mercado de acciones está apostando por el mercado americano y, además, las estructuras de cada una de sus industrias presentan estructuras alcistas. O sea, que esa es la diferencia principal. Necesitamos que Europa ratifique con la superación de esos máximos que hemos hablado. Ahora bien, uno, si nos dejamos llevar por la tendencia del mercado global, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejarnos llevar por esa tendencia. Lo que tenemos que hacer a continuación es intentar plantear algunas ideas de trading para esta semana. Como, por ejemplo, en el DAX, IBEX, índices europeos. Fijaros, DAX, otro índice que está luchando por intentar cambiar su tendencia. Está rondando, fijaros, como la media móvil se está aplanando. Ahora aquí pueden ocurrir dos cosas. Uno, que termine por confirmar hacia arriba, cambio de tendencia o, como pierde esta directriz, muy peligrosa, esta directriz es peligrosísima. Cuanto más pronto se aleje de ella, mejor, porque significará que los alcistas se están llevando la batalla. Pero, como estamos ahí, pensamos en ese movimiento, vámonos al gráfico de dos horas y ¿qué nos encontramos? Bueno, tras la reacción del mes de mayo, finales de mayo, aquí lo veis, esta reacción al alza, ahora estamos viviendo un proceso correctivo dentro de un gráfico de dos horas. ¿Plan estratégico que vamos a poner? Muy bien, aquí se puede distinguir claramente el proceso correctivo dividido en A, B y C. Apoyo en el zona del 50% de retroceso de todo el movimiento impulsivo. Esta zona de resistencia ahora parece que está funcionando como soporte. Por tanto, si desde aquí, mañana, hoy mismo, es capaz de superar esa directriz, tendremos una señal de entrada y, por tanto, una confirmación de ese movimiento ascendente. Confirmación de ese movimiento ascendente que provocaría, uno, el alejamiento sobre el gráfico diario de esa peligrosa directriz y la confirmación de una entrada europea en una tendencia alcista. Por eso es clave. Entonces, basándonos en que el mercado global de acciones es alcista, la idea de trading para esta semana va a ser plantear esa estrategia compradora en DAX. Podemos hacer lo mismo en DAX, lo podemos hacer lo mismo, exactamente igual, en el IBEX 35. Gráfico de dos horas, fijaros, sincronía perfecta en el mercado europeo. Proceso correctivo en A, B, C. Apoyo, en este caso, toda la zona esta de resistencia ahora funciona como soporte. Si en los próximos días reacciona, alza y supera, en este caso, los 9.909, tendremos nuestra señal de compra. Stop 8.739, objetivo 2.1 en el nivel de 9.250. Estos son los dos planes estratégicos principales que vamos a seguir a lo largo de la semana. Y para aquellos que os gusta operar o hacer carteras, ya por terminar, las cinco elegidas que hemos elegido para la cartera americana son las que os voy a presentar en estos momentos. BEMIS Company, fijaros, todos van a presentar una estructura muy similar. Por un lado, tenemos una fuerza positiva con respecto al mercado, en este caso, al mercado americano, inclusive del mercado global. Proceso correctivo sobre el gráfico diario y, a partir de ahí, señal de compra en el nivel. BEMIS, ya la tenemos incorporada en nuestra cartera. De momento, camina favorablemente. Garmin, otra empresa que presenta fuerza positiva. Aquí lo podemos observar. Garmin, sobre el gráfico diario, desarrolla ese proceso correctivo. Y, bueno, en este caso, Garmin, inclusive estamos en el inicio de esa posible nueva tendencia alcista. Garmin, ahí la tenemos. International Game, también fuerte contra su propio mercado. Corrección. Y aquí, el día 25 de mayo, activo la señal de entrada. Ya ha superado máximo. Respiramos ya tranquilamente en esta compañía. Por otro lado, Nasdaq INC. Aquí tenemos fuerza positiva. Todo el desarrollo del proceso correctivo. Aquí lo veis. ABC. Y parece que ya va cogiendo cada vez más cuerpo para dirigirse a la zona de objetivo de 72-22. Zona máxima de todo el proceso de canalización que parece que lleva desde agosto del pasado año. Y, por último, la quinta que tenemos en la cartera americana. Progressive Corporation. Aquí lo vemos. De nuevo, se cumple el patrón. Proceso correctivo. Apoyo en esta zona de control máxima. Señales de compra en NB. Estamos dentro buscando una proyección alcista hasta los niveles de 35-58. Como veis, mercado americano abierto a cualquier posibilidad de comprar. Y, como consecuencia, ya tenemos nosotros la cartera completa. Pero, como idea de swing trading, para las ideas para los que os gusten operaciones de corto plazo a dos o tres días, vista muy pendiente de los índices. Porque, si superan esa directriz en gráfico de dos horas, tendremos una señal de compra para los próximos días. Si no se supera esa directriz, mucho cuidado con el mercado europeo. Porque, si cae de manera consecutiva perdiendo esa directriz de importancia, entraríamos de nuevo en una tendencia bajista clara y un movimiento impulsivo a la baja. Semana clave para el devenir de los mercados. No solo para las próximas semanas, sino que podría tener implicaciones que nos llevasen a movimientos en los próximos meses. Espero que os haya gustado el video análisis de hoy y la semana que viene le haremos, le seguiremos haciendo el seguimiento a los mercados y estaremos muy encima de lo que pueda ocurrir, sobre todo, con el mercado europeo. A ver si Estados Unidos, con el SP a la cabeza, es capaz de superar sus máximos históricos y entramos ya claramente en esa fase alcista, sobre todo, nos alegraría porque, como ya hemos visto, tenemos la cartera americana cargada al máximo que podemos por cuestión de gestión del riesgo. Ha sido un placer estar con vosotros y os espero la semana que viene en el video análisis de la semana.